la naturaleza viva venezuela yo no se cuando se hable de mercato en este momento vamos bajando rumbo al encuentro del río viva venezuela Gracias por ver el video Este es el famoso pozo de la caída de Robinson, llamado así en honor a una excursionista que perdió la vida. Este es el famoso pozo de la caída de Robinson, llamado así en honor a una excursionista que perdió la vida. Gracias. 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 Gracias.